Esta revolución que es unir al corazón a la palabra de Dios, como símbolo del amor de Dios para nosotros. Y la vista de él es desagrado corazón, abrazado de amor por los hombres y al mismo tiempo especial de él. Nos ha de poder amar de nosotros y al parar de la gratitud de que es sobre él. Hoy, 7 de junio, celebramos la solemnidad del sacratísimo corazón de Dios, patrón de la patrón de la patrón de la patrón. Nos hemos reunido como comunidad de hermanos para celebrar la fe institucional en nuestro amor a Dios, quien vio la vida con nosotros. De igual manera, la iglesia celebra en el día de hoy la jornada de unidad de oración con la santificación de los sacerdotes. Y nos unimos a esta institución, orando por todos los sacerdotes, especialmente por los que han pasado por esta patrón. Nos acompaña el pueblo para los que han pasado y preside Julián. Nos ponemos en pie para empezar la celebración. Yo cantaré al señor un himno grande, yo cantaré al señor una canción. Yo cantaré al señor un himno grande, yo cantaré al señor una canción. Mi alma se encartece, mi alma cantaré al señor. Mi alma se encartece, mi alma cantaré al señor. Proclama mi alma la grandeza de Dios. Se alegra mi alma, mi alma cantaré al señor. Se alegra mi espíritu en su encuentro, mi salvador. Hoy ha mirado la humillación de su sierva, la humillación de su sierva. Yo cantaré al señor un himno grande, yo cantaré al señor una canción. Yo cantaré al señor un himno grande, yo cantaré al señor una canción. En el nombre del Padre, del Ejo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la construcción del Espíritu Santo, esté con todo y presunto. No, 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 no. No, no. No, ¿saben que les ha pasado que a veces uno quiere mucho a alguien y lo desilusiona o lo traiciona? Por ese tiempo, es un casado. ¿No les ha pasado alguna cosa? Ahora hay un desilusionio. Pero a veces cuando uno quiere mucho a alguien y lo desilusiona, eso sí es peor, ¿verdad? Pero ahora imagínense ustedes ¿Qué sentirá Dios Cuando nosotros le damos la espalda con el pecado? ¿O cuando nosotros no nos acordamos de él? Porque eso consiste en la devoción del sagrado corazón de Jesús Que es volver al Señor Volver a mirar a Él Pues por eso, mirar el perdón al Señor Por las veces en que no hemos desilusionado Por las veces en que no hemos sido fieles más como Él Cuidamos el perdón